Ay marinero, ay marinero, te sientes libre en el mar y en la tierra prisionero. Ay marinero, ay marinero, te sientes libre en el mar y en la tierra prisionero. Eres un hombre de mar, no puedes echar raíces, la casa y el olivar, a ti de nada te sirve. Te gusta mal navegar, que estás sobre tierra firme, te mueres en la ciudad y en el mar te sientes libre. Ay marinero, ay marinero, te sientes libre en el mar y en la tierra prisionero. Ay marinero, ay marinero, te sientes libre en el mar y en la tierra prisionero. Ay marinero, ay marinero, te sientes libre en la tierra prisionero. Amante, amante de un solo lecho, pero no hay una mujer que te encadene a su beso. Por eso temes perder, por eso temes perder, el barco que estás adiando, porque tú puedes tener yo un amor en cada puerto. Ay marinero, ay marinero, ay marinero, te sientes libre en el mar y en la tierra prisionero. Ay marinero, ay marinero, ay marinero, te sientes libre en el mar y en la tierra prisionero. Ay marinero, ay marinero, ay marinero, te sientes libre en el mar y en la tierra prisionero. Ay marinero, ay marinero, te sientes libre en el mar y en la tierra prisionero. Ay marinero, ay marinero, te sientes libre en el mar y en la tierra prisionero. Ay marinero, ay marinero, te sientes libre en el mar y en la tierra prisionero.